la directora de semana anunció que en la capital antioqueña lanzará unos recorridos que hará por el país con ello puso en aprietos algunas entidades de la ciudad que dicen que el medio les propuso un evento que nada tiene que ver con campaña política una controversia se desató en la mañana de este sábado 17 de agosto de que la directora de la revista semana vicky dávila publicará en sus redes sociales el anuncio de una serie de recorridos que emprenderá por el país denominados vicky en semana por colombia a primera vista la publicación a pesar de que se quiere presentar como un ejercicio periodístico se ve más como si fuera parte de una correría política de cara a las elecciones presidenciales de 2026 recorrer en más de 30 ciudades y regiones en los próximos meses para entender mejor sus desafíos y retos y ayudar a visibilizar sus logros lo importante es estar en la calle con los colombianos y tener la oportunidad y el privilegio de escuchar sólo así se logra conectar con los ciudadanos escribió la periodista e informó que medellín será la primera ciudad de esta gira que se iniciará el próximo 28 de agosto en el salón fundadores de la universidad de afil de inmediato el mensaje explotó críticas entre ciudadanos en especial porque dávila también dio a conocer una imagen del que sería su primer evento en la capital antioqueña y en la parte inferior de la pieza gráfica aparecen los logos de epm la alcaldía de medellín el área metropolitana del valle de aburra ambas y con fama como entidades que apoyan si bien suele ocurrir que los medios hacen transmisiones especiales desde las regiones y que busquen aliados locales públicos y privados en este caso se dispararon las alarmas por el aliento de campaña política que tiene el aviso que compartió el colombiano consultó a varias de las entidades cuyo logo aparece en el aviso para preguntar sobre el carácter del apoyo a este tipo de eventos algunas fuentes se mostraron extrañadas porque no era ese tipo de evento el que les ofrecieron inicialmente al cierre de esta nota ninguna se haya pronunciado de manera oficial pero poco después desde con fama emitieron una respuesta tras recordar que como caja de compensación ha mantenido un trabajo con medios de comunicación locales regionales y nacionales para promover temas positivos de antioquia y medellín explicaron que la revista semana desplanteó un foro para visibilizar impulsar y promover proyectos de desarrollo social y económico de la región decidimos participar porque nos interesan todas las conversaciones que movilicen el futuro de nuestro departamento nuestro aporte es de 55 millones como patrocinio publicitario y estaremos en la agenda compartiendo algunos de nuestros proyectos sociales agregaron en el pronunciamiento por su lado la secretaria de comunicaciones de la alcaldía de medellín adriana gárnica le dijo al colombiano que la propuesta en equipo de foros de semana se hizo el de febrero pasado y que se trata de un espacio de conversación con los que habitualmente han abierto con otros medios sobre temas de desarrollo restos y oportunidades de la ciudad enfatizó en que nunca han hablado directamente con davina sobre este tema pero que entienden que en eventos de este tipo los directores de medios de comunicación suelen hacer inversiones o moderaciones agregó que su participación como administración distrital está alejada por completo de cualquier apuesta política y dio a conocer la agenda del evento propuesta por semana en la que se estipularon paneles y conversaciones con líderes del área metropolitana del valle de aburrá el metro de medellín la universidad de afil e pm con fama y pro antioquia entre otros medellín y su área metropolitana como vamos mujeres y jóvenes un futuro mejor en las comunas de medellín desarrollo y regional la visión empresarial son tres de los temas incluidos en la agenda la secretaria leónica sostuvo que estos espacios son importantes para fortalecer el diálogo con sectores como el empresariado lo que ayuda a establecer alianzas para promover programas de ciudad pero también para dar a conocer lo que ha hecho medellín en el actual gobierno y cuáles desafíos que han medellín retrocedió en todos los indicadores de calidad en los últimos 10 años y estos espacios de conversación son muy importantes para nosotros necesitamos escuchar a la academia dialogar con el empresariado las temáticas son relevantes para nosotros expresó la funcionaria quien agregó estar sorprendida de la polémica porque la agenda siempre ha sido clara y no está relacionada con campaña política entre tanto en la propuesta que necesito semana a las entidades dice que el objetivo del evento es este evento tiene como propósito central destacar las oportunidades de medellín resaltar la fuerza de sus líderes y analizar los retos y soluciones con una visión de futuro y menciona tres paneles uno de radiografía de la ciudad otro de visión de los empresarios y el último del programa viki en vivo lo cierto es que hay una gran ambigüedad en el evento y muestra una vez más lo complejo que es para el periodismo que alguien esté cabalgando sobre sus hombros para hacer campaña política viki avila no ha negado que esté en campaña y este evento que replicará en todo el país pareciera ser parte de su lanzamiento como candidata el evento ponen aprietos a estas entidades algunas de las cuales dicen estar en total desacuerdo si se trata de un evento de carácter político electoral